dio un congresista, el congresista Lenin Bazán del Frente Amplio, en el sentido de que había fallecido un trabajador en el norte del Perú. Walter Campos, secretario general del Sindicato de Trabajadores Agroindustriales de Camposol, tiene información al respecto. Escuchemos a Walter Campos. Buenas tardes, señores de RPT. Un saludo a todos, la opinión pública que nos están escuchando desde la provincia de Virú. Señor Campos, cuéntenos por favor, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Confirma usted entonces la muerte de un trabajador? Lamentablemente, señorita, es cierto que ha sido asesinado un trabajador. Ha sido a las 11 de la mañana, al promediar las 11 de la mañana, ha sido de la pista de la Panamericana a dos cuadras adentro, a la población. No ha sido en la pista. Con eso queda evidenciado que la policía ha venido a Mansalva a disparar en el cuerpo, en la cabeza. Ha sido disparado este trabajador. Es un acto de violencia. La gente estaba tranquilo, pacíficamente, pero se ha venido, se ha salido de control a causa de este fallecido, la verdad. ¿El nombre del trabajador fallecido y pertenece a su gremio? ¿Usted está absolutamente seguro que es uno de los trabajadores de las agroindustriales del norte del Perú? El trabajador es Muñoz Jiménez Jorge Yeiner. El trabajador siempre trabajaba más para Camposol o trabajaba para Ortifru, en dos empresas siempre, así por temporadas, ¿no? Este trabajador es una persona muy joven también acá y estaba presente en la manifestación. Señor Campos, lo que usted nos está diciendo es bastante delicado, así que le pediría detalles de qué fue lo que sucedió, bajo qué circunstancias había un enfrentamiento entre policías y manifestantes. Sí, se salió de control porque realmente la policía empezaba a atacar al cuerpo, a los trabajadores, a las manifestaciones, y empezaba a arrojar bombas incluso encima de los techos de las viviendas. Y han salido la gente, han salido, alzaron sus hijos porque los gases ladremógenes eran insoportables. Entonces, es ahí que, pero en el lugar exactamente de los hechos, estaba más tranquilo, simplemente que ahí hay algunos videos que no habían ni siquiera muchos manifestantes, pero la policía no sé qué es lo que tuvo para dispararlo así al trabajador, porque son dos cuadras adentro de la Panamericana, señorita. ¿A qué altura de la Panamericana Norte se ha producido el deceso de este trabajador? ¿En qué kilómetro? ¿Dentro de las instalaciones de Camposol? No, no, no. Esto está dentro del cruce de la entrada al asentamiento humano Nuevo Chao, entre Chao, digamos, y San José Virú. Pero, ¿ahí hay una agroexportadora o es una zona poblada? Es una zona poblada. No tiene, ahí no opera ninguna agroexportadora. Es una zona residencial. Es más conocido acá, esta zona, como Valle de Dios. Y entonces, la sucesión de hechos, solamente para confirmar, ¿llega la policía? ¿Cuántos policías aproximadamente eran? Ha habido un promedio de 30 policías, ni siquiera eran muchos. Por eso es que nos llama bastante la atención la reacción que ha tenido la policía. 30 policías y comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas, es lo que usted nos indica. Han disparado al cuerpo, señorita. Hay perdigones, hay cartuchos de retrocargas que se han dejado por ahí. Es importante, señor Campos, que el fiscal pueda llegar hasta el lugar para poder iniciar la investigación del caso. Pero nos tienen que asegurar que van a permitir el paso porque la carretera está bloqueada y la presencia del fiscal es sumamente necesaria. Sí, lamentablemente, mire, yo le hablo como trabajador. Yo no soy dirigente, pero acá no es que son los trabajadores de una empresa. Acá son trabajadores de las más de 40 empresas que hay acá. O sea, son demasiada gente. O sea, acá todo se ha movilizado así, sin representación de dirigentes. Muy triste lo que nos cuenta. Esto ha sucedido en un lugar llamado Valle de Dios. No es una zona donde opere una agroexportadora. Sí es una zona residencial. Habían algunos manifestantes en esta zona residencial. Uno de ellos, lamentablemente muy joven, dice usted, no sé si usted tiene la edad, de apellido Muñoz, ¿no? Uno es impactado por una, no sabemos si va, la perdigón. Me imagino que en el transcurso de las próximas horas se sabrá. Y esto le ocasiona la muerte. El cuerpo de este trabajador permanece en la zona. Como decía mi compañera Mabel, es inminente que el fiscal tiene que llegar. Como manda la ley en estos casos, no pueden impedirle el acceso a que cumpla su tarea. Y es muy, muy delicado porque venimos de un tema de dos pérdidas en manifestaciones en Lima Capital, ¿no? Que están con investigación en curso y se ha producido, está confirmado. Una tercera, ¿no? En el norte del Perú. De hecho, el presidente Sagasi lo ha confirmado. Ha confirmado la muerte de esta persona durante una conferencia a la prensa extranjera. Mauricio, nosotros nos tenemos que ir, pero por supuesto la cobertura queda a cargo de Patricia del Río. Adelante, Patricia. Buenas tardes. ¡Gracias!